El sector salud también siguió en protesta, solo que en este caso fueron las enfermeras quienes mediante una caminata hasta la Secretaría de Salud le exigieron a la titular de medicina Alma Consuelo Flores que les tenga más respeto y que demuestre su educación. Nosotros tenemos cuatro puntos que los hemos dejado en una mesa, planteados y que hasta ahora no ha habido una propuesta a formar de parte de las autoridades de gobierno. Número uno es que desde el año 2014 se fueron cesanteadas más de 400 compañeras, algunas han estado muriendo y no se les ha hecho efectivo pago cesantía. Número dos, estamos pidiendo la contratación de auxiliares de enfermería, situación que nos ha dejado molestos porque hemos venido haciendo la petición a las autoridades de gobierno de lo que nos han dicho hasta ahora que no hay dinero y resulta que solo nos fuimos a asambleas informativas e inmediatamente procedieron a contratar auxiliares. O sea que plata si hay, son excusas las que sobran. El otro tema que estamos pidiendo nosotros es la eliminación del PCM 026-2018 y un técnico de enfermería que desde hace más de una década que venimos nosotros exigiendo. La marcha es para la derogación de los PCM en primera. Segunda, porque estamos exigiendo respeto de parte de la señora ministra y estamos exigiendo su destitución por habernos llamado personas analfabetas e ignorantes. Yo pienso que para ir a una universidad y venir a tratar y a humillar a un gremio es una prepotencia de parte de esta señora. Entonces exigimos que nos respeten. Otra, estamos exigiendo que en nuestros hospitales y centros de salud den medicamentos. Estamos exigiendo nuevo personal porque en las diferentes salas de los hospitales a nivel nacional está una sola enfermera para 40 o 50 pacientes. 4.000 enfermeros y enfermeras salieron a nivel nacional a protestar mientras que 1.200 se quedaron asistiendo a las emergencias. Con imágenes de Víctor Chirinos, Paula Cobos, Noticias 6.